¿Qué te olvida tan rápido? Me hace aguas. No, Liz, Liz ahorita tiene una hueva. Qué bruto. Señor, deja que se despierte ahorita. Déjenme decirle algo. Como nosotras nos debemos, son las fanses. Sí. Les damos a Marquitos que baile con ella. Con ella. Señor. Con ellas. ¿Cómo te llamas? Saravia. Quítate ruso. ¿Y tú? Alejandra. Ah, Saravia. Alejandra. ¿Quieres bailar con Alejandra? Quítate ruso. ¿Quieres bailar con Saravia y Alejandra? De repente comemos ribay, pero se me antojan unos frijolitos. ¿Vas a bailar con ellas dos? Ya quisiera yo esos frijolitos, papá, en la mesa. Oiga, yo le digo una cosa. Si van a quitarle los pelos al elote, no se los peguen a mi amiga en la cabeza. Así va, niño. Ah, tiene pelo agacho, como yo. ¿Qué? ¿Qué? Pistón era un borracho, como yo. ¿Sabes qué? Sí me gustó. Me gustó la aceleración del... ¿Cómo se aprendió? Hasta se calentó la cabeza, señor. El hámster empezó a mover la ruedita, pero de hecho... Bueno, entonces, ¿cómo quedó el cuadro? Ok, entonces... El cotorreo, mi hijo. Saravia, Alejandra y Marquitos. Ok. Este es el cuadro Café Iguana, así se llama. Café Iguana. ¿Y por qué le dan su almircio a una? Falta la pizza. Ahorita hacemos la pizza. Ok.